Estimada comunidad educativa, padres, madres y apoderados, junto con saludar y darle una cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021, mediante el presente comunicado informamos a ustedes algunos aspectos relevantes de considerar en este inicio de clase. Un especial saludo en este inicio de año a los nuevos estudiantes y a los estudiantes antiguos y a su familia, quienes se incorporan a la escuela Gabriela Mistral de Tomeo y que optaron por nuestro establecimiento como proyecto de vida escolar para sus hijos e hijas. Como establecimiento municipal queremos comunicar lo siguiente a toda nuestra comunidad educativa. Uno, el ingreso a clase se encuentra programado para el día miércoles 3 de marzo en modalidad teletemática, hasta que las condiciones sanitarias permitan lo contrario, ello con objeto de salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y de su familia. Dada las condiciones actuales producidas por el COVID-19 en nuestra comuna. Dos, según el contexto actual, cada profesor jefe se comunicará con los padres y apoderados para iniciar este miércoles 3 de marzo a las 9 horas de manera telemática el inicio de este nuevo año escolar. Tres, en relación con los textos de estudios de las diversas asignaturas que se han proporcionado a nuestra querida escuela por el Ministerio de Educación, se informará a cada curso la fecha de retiro en el establecimiento para garantizar que cada estudiante cuente con este material de apoyo a sus clases. Cuatro, se informa que todas las orientaciones en torno a los lineamientos técnicos, pedagógicos y administrativos, horarios de clase serán entregadas por los profesores jefes y profesoras en las reuniones de padres y apoderados, las cuales están programadas para el día martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de marzo en horarios que serán informados por los docentes. Les recordamos estar atentos y atentas a las informaciones oficiales publicadas en la página del colegio y nuestras redes sociales como la radio y la televisión, reiterando la necesidad de mantener una comunicación formal, respetuosa, constante y fluida con el establecimiento por todos los agentes educativos de nuestra comunidad escolar, a través de los profesores y las profesoras jefes, frente a cualquier eventualidad. Junto con reiterar la bienvenida a este nuevo año al estivo y nuestro compromiso como escuela con nuestra familia michaliana, se despide cordialmente Luis Flores Matamala, director. Chau.